Si hayas mirado chingos del programa... ¡Échale, güey! Aquí te estoy grabando, güey. ¿Dónde la tienes, güey? No la veo, güey. ¿Ya le diste? Este, güey. Quítame la rama de aquí enfrente, güey. A ver, acuérdala. Esta, esta, esta. Quítame, la voy a pisar con la bota, güey. Espérate, espérate. A ver si píjala con la bota. ¡No, güey! ¡Está viva, Nayo! Sí, güey. No se mueren los luego, güey. No te bañes. Con la bota, píjala, con la bota. ¡Ah, hombre! Ya no le hizo nada, güey. No, así te chingas. ¿Qué? Ese es el que anda con los... Písala, písala tú, güey, rara. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Móchale la cabeza, güey! Aguas, güey, aguas. ¡Pinche, nadie! Ya, güey, los pinches colmillotes, güey. ¡Viva, güey! ¡Neta, Nayo, estás loco, güey! ¡A ver! ¡Jamás haría eso, güey! ¡Ahí va, ahí va la foto, ahí va la foto! Espera, me deja de todo una foto, güey. ¡Yo lo he cortado, güey! ¡Es mero, güey! ¡Es mero, güey! ¡Es mero, güey! ¡Es mero, es mero, güey! ¡Es mero, es mero, sí, mero! ¡Que salga el cascabel, güey! ¡No te voy a tomar una para que la pongas en face, güey! No, mames, ¿vas a decir qué? ¿Qué chingados se andaba haciendo, vas a decir? ¡Viva, Irid! ¡Pone ahí, viva! ¡Y viva, papá! ¡A ver, espérame, espérame! ¡No vamos, güey! ¡Déjame agarrar unos putos colmillos, güey! ¡Yo te tomé video! ¡Yo te grabé el video, güey! ¡No nos estábamos ahí cagando el palo, güey! ¡Viva, va, va, va! ¡Pero yo, que está viva, güey! ¡Está viva! ¡Ponla ahí, ponla ahí! ¡Ponla en la defensa, güey! ¡Ponla en la defensa! ¡Yo le doy dice la que se la pongo pedo, güey! ¡Ponla en el cuchillo, güey! ¡Pinche corta uñas ni nada! ¡Mira, allá está poniendo la otra, güey! ¡Tranme la cruceta, güey! ¡A ver, allá en el poste, mira! ¡Eh! ¡Con la cruceta, este güey trae una cruceta! ¡Ponla en la defensa! ¡Sí, está poniendo la defensa! ¡Ay, güey! ¡Ponla ahí! ¡Eh! ¡Con la cruceta! ¡No, no, no, güey! ¡Con la cruceta, güey! ¡Con la cruceta! ¡Pon la piedra ahí, le desmadramos la cabeza! ¡El pedo, güey! ¡El pedo es este, güey! ¡La voy a bancar! ¡La voy a poner la... Porque la traigo muy corta, güey! ¡Es que sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no te hace nada! ¡No, no te hace nada porque la tengo agarrada en la cabeza, güey! ¡Necesitas de... ¡No se ve ese cabrón! ¡Ahí me dieron, ahí ponle el piso! ¡Dale una pin... ¡Dale el pinche tiro a este, güey! ¡Dale la pila, güey! ¡Ya va agarrada, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te va a agarrar, güey! ¡Ja, ja, ja, ja!